¿Qué es el tiempo? ¡La hiera es el canal! ¡No se esperan que los buenos jóvenes se pueden ver el programa! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! A todos los próximos videos, Tocantos se han preocupado por las escuelas Y se encuentran en las escuelas Estas las escuelas han ido a la gente Como si han estado en casa No se ha rodeado de una vida Alguien se le dio algo Alguien se le dio algo Es por eso la vida Los recueltos de la vida Nosotros de repentino Para todos los trabajos ya ni lúdga ya batikusatran tayukat chilatra ke mara lúdga ya takuara takuja satra unidutabichi inchibyukata uichikinika indichanya bache batikichasa xinitaan tu mara lúdga kuenda chabana tabi machunja batisiñandora bacha kua chaka mara ya ni chanita mara lúdga ya iyo chichataan dikwishunja ti soko maru jani chanita taru chasasinitaan tu mara taru kua chabasabak taru chimara lúdga ya takanku bati oraniketa mara lúdga ya tinduita maru jani chanita taru chira takuja chanita taru chimara lúdga tabati simarura lúdga ya chandiso ta'n tu maru tu imandu tabi shikinika aja chi imarura chanita taru chi tindisa bachikwe chitaru tinduita taruti kucandu nita mara kuatiyan ni chijata gati sunja iya chakangkucandikati mara chanini nita antan antaru iti bati tindakan tanun teo tinduka ni santandakan tindu inda jultu chichagandakan chata maa chitunji ikan barna ni indochiraku kue ya katira chitaruti Música